¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Bar Mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Bombón de las chicas superpoderosas Bueno, comencemos Lo primero que voy a empezar dibujando va a ser su cabeza Entonces para eso voy a hacer Un óvalo Con un círculo bastante grande Listo Luego voy a comenzar Bueno, a dibujar su cabello Entonces voy a hacer primero Aquí como un pequeño triángulo En el centro más o menos Y vamos a trazar Una línea a cada lado Ahora vamos a dibujar los ojos Como ven Partí de Bueno, esta punta del lado De su cabello Bueno, aquí vendría el otro ojo Vamos a dibujar aquí Un círculo Dentro Y lo mismo acá en el otro Vamos a dibujar nuevamente Dos pads de círculos En el centro Y aquí vamos a dibujar la boca Listo Acá vamos a dibujar, bueno, la división de su cabello Para que no sea tan Tan sencillo Tan sencillo Y ahora vamos a dibujar, bueno Así como unas Como unas moñas, bueno Parte también de su cabello Que está hacia arriba Quedan en punta Bueno, parecen hasta unas orejas, ¿no? Pero bueno, no son Parte de su De su peinado Listo Vamos a ahora dibujar Sus brazos Comenzaré Con este Vamos a hacer como si estuviera volando Y con este Y este de acá Si lo vamos a hacer simplemente pues Hacia abajo Este sí Como ven Está apuntando hacia arriba Ahora voy a comenzar a dibujar sus pies Comienzo Primero que todo Dibujando Un óvalo Debajo de su rostro En este lado Y ahora voy a dibujar Su vestido El vestido va a ser así Como en forma rectangular Obviamente pues aquí no lo completo Porque pues está el otro pie El pie Aquí vamos a dibujar el otro pie El otro pie Está estirado Ahora vamos a continuar dibujando Su cabello Que es bastante largo Y aquí Como se dan cuenta Dejamos una pequeña curva Y luego la unimos De esta forma Bueno Ahora vamos a dejar Una franja negra En todo el centro del vestido Vamos a dejar aquí los zapatos Vamos a hacer Los zapatos Y en la parte de abajo Los zapatos Los vamos a pintar de negro Bueno Ahora voy a utilizar El marcador ancho O bueno Con este que Con este marcador Que me va a rendir un poco más Y voy a comenzar A pintar los ojos Como se dan cuenta Pues no vamos a pintar El círculo Que dejamos En todo el medio Ese lo vamos a dejar Totalmente blanco Y como ven Ya el dibujo coge Cobra más vida Ya se está Apareciendo ahora sí Más a la chica Super poderosa Bueno Como ven Tengo cuidado De no salirme De la línea Ni tampoco Meterme aquí En el círculo central Vamos a pintar Como ya les he comentado La franja Del vestido Y La parte Bueno Esta parte De los zapatos Que tiene así Como esta forma De una U Listo Vamos con el otro Y ya tendríamos A nuestra chica Super poderosa Listo Bueno También me hace Me hace falta Un pequeño detalle Aquí en la parte Inferior del cabello Que bueno Serían estas Como En más divisiones Pero ya estaría Básicamente Nuestro dibujo Bueno amigos Espero les haya gustado El video de hoy No olviden Regalarme un like Compartan este video Con todos sus amigos Si desean Pueden agregarme En mis redes sociales En facebook Me encuentran como Icaro Rayabajar En instagram igual Icaro Rayabajar Si desean Pueden suscribirse A este canal Para que puedan Estar pendientes De todos los videos Que subo constantemente Ya dibujé Las demás Chicas super poderosas Espero les gusten No siendo más Yo me despido Nos veremos En una próxima ocasión Y hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.